Esta vez me voy Ya no quiero estar aquí No soportaré tus mentiras Mucho menos tus engaños No te lloraré No mereces ni una lágrima Esta vez dalo por seguro Que me marcho para nunca volver Después de todo lo que yo te di Por todo lo que yo hice por ti No te importo mi amor Por eso es que hoy te digo adiós Si quieres irte marichate Yo no te voy a detener Basta En tus mentiras no vuelvo a creer Después de todo lo que yo te di Por todo lo que yo hice por ti No te importo mi amor Por eso es que hoy te digo adiós Si quieres irte marichate Yo no te voy a detener Basta En tus mentiras no vuelvo a creer Esta vez no vuelvo a caer Desde la vida Ella es una Happiness Solo no se impraticamente Y en tus mentiras no vuelvo a creer Si quieres irte marichate Yo no te importo mi amor Si quieres irte marichate Y YUAN